Una persona que en las últimas horas entró desde Juárez, desde Ciudad Juárez, hacia El Paso, Texas, y que hoy está con sus familiares, me explicó paso a paso cómo es el proceso desde que recibió la llamada. Quiero que ustedes se conecten y estén al tanto de toda esta información que voy a compartir con ustedes. Esto es una migrante que logró entrar. Ella recibió su llamada. Se registró en Juárez y escuchen. Le dieron fecha para el 24 de febrero, pero resulta que ese día no la llamaron. Ese día, por supuesto, uno deja de creer en el sistema, pero te cuento que hace dos días me llamaron y este mensaje es del 6, es decir, el 4 de marzo. Y no fue para confirmar datos, sino para decirme que ya tenía fecha de programada para el cruce la próxima semana. Es decir, esta semana ya me dieron la dirección donde me tengo que presentar para los exámenes y el proceso que haremos antes de entrar. Ayer, día 9 de marzo, es decir, la llamaron el 26 de febrero. Dos días después de la llamada del 24 para decirle todo. Ayer esta persona me escribió y me dice Hola, muy buenas tardes, Daniel. Quería hacerte partícipe de mi felicidad. Ya estoy con mi familia en territorio norteamericano y me envió esto que voy a estar mostrándoles donde ella dice el proceso al pasar es de esta manera. Primero nos presentamos a la dirección que nos comunican. Al llegar te hacen una serie de preguntas, todas relacionadas con síntomas del COVID. Luego te pasan a una mesa donde te entregan un carnet de numerado. Luego te pasan a una carpa en donde tienes que esperar. Luego pasas a firmar un documento para la prueba del COVID. Ya que la tienes firmada, pasas a hacerte la prueba. Todo se va haciendo en orden según el número que tengas. Terminada la prueba, solo te queda esperar. Es mucho tiempo ya que está todo listo. Pasas a un chequeo médico y luego a retirar los papeles con el cambio de dirección. Terminado todo esto, te entregan la prueba del COVID. Esa es la alimentación que le dieron a ella. Te dan una en inglés y otra en español. Luego, luego ya con esto en mano y después de casi seis horas de espera, pasas a cenar. Eso que vieron y te ubican donde dormirás. Las carpas están dentro de las instalaciones del albergue. Cada una está enumerada. Ya vieron la cena. Me dice, te entregan toalla y un kit de higiene básico. Por la mañana te dan el desayuno. Luego esperas que te llamen para entregar el permiso de permanencia en México. Ya habiendo entregado el permiso, pasas a abordar el vehículo donde te trasladan al puente. Y ya listo. Listo. Ese es todo el proceso. Como ven en la parte mexicana, pruebas del COVID. Duermes en estos en estas carpas que ustedes ven. Todo el traslado es a través de migración. No es que usted llegue al puente y va. No, tiene que llegar a este albergue. Y pues bueno, ahí recibe el kit de higiene. Recibe. Esta fue la comida. También me envió fotos del desayuno que recibió para al día siguiente entrar al territorio de los Estados Unidos. Pero vamos a ver cómo fue el momento en el cual son recogidos. Ella entrega el permiso de estancia en México y escuchemos el momento de entrar aquí. Después de entregar el permiso de permanencia acá en México, ya pues pasas aquí al autobús. Esta persona también me envió estos audios que no pude descargar a través, pero aquí los tengo para compartirlos con ustedes. Así que se los voy a colocar ahorita mismo para que ustedes lo oigan. Vamos a ver por qué no se oye. CBP y después de pasar por Aduana y todo eso, nos trasladaron a un albergue donde nos están imprimiendo las formas I-94. Y también te ayudan a comprar tu pasaje. O sea, no que lo compran ellos, sino hacerla como la conexión para que entrete familiar, para que compren tu boleto. Y luego ellos sí buscan cómo trasladarte al aeropuerto o a la estación de bus, dependiendo pues cómo uno decida viajar. Si son muy amables, claro está que si la persona a la hora de pasar, más o menos, la hora de salida es entre la una y media de la tarde. Entonces, si compras tu boleto con anticipación o por lo menos cuando ya tengas confirmado tu prueba de COVID que es negativa. A mí me refiero después de que ya te dan toda la documentación y ya sabes que vas a viajar, que vas a cruzar, que no hubo ningún problema. Tu familiar puede adelantar eso y comprarte el boleto y al salir de ahí directamente dirigirte pues para donde vas a viajar. Porque con tu pasaporte y el ticket no necesitas la forma. O sea, puedes viajar, no te la piden en el aeropuerto para viajar. Están oyendo, esta es una persona que pasó ayer, ya hoy está con su familia y da estos consejos. Seguimos escuchando. Sí, es que muchas personas preguntan sobre el miedo a creer. Vamos a ver. Y no sé qué otra serie de cosas o de dudas que tienen acá, pero sobre todo eso, de que si te hacen preguntas acerca de las razones por las que estás pidiendo asilo. Y no, no te hacen ningún tipo de pregunta. Más que todo son preguntas de salud para poder cruzar sin ningún problema. Ya que Estados Unidos ya tiene la información, si ya estás en un proceso de asilo, ya tienen la información que necesitan. Y no se te tiene que preguntar absolutamente nada. Bueno, yo le agradezco a esta persona. Siempre ustedes saben que cuido la identidad. Es una persona de origen nicaragüense. Ella es nicaragüense. Siguió cada una de las transmisiones que hemos hecho aquí y pasó en las últimas horas. Así que felicidades para ella, que ya está con su familia en el territorio norteamericano. Y ustedes escucharon cómo es el proceso desde que fue notificada. Incluso el momento, el 24 de febrero, que quedaron en llamarla y no la llamaron. Lo hicieron dos días después para decirle que esta semana entraba. Así que me parece que es una excelente noticia. Y esto tiene que darles a ustedes que están ahora mismo en este proceso de espera, pues mucha calma, mucha paciencia en medio de todo esto. En Juárez también he conocido, gracias al excelente trabajo. Y ustedes se los dicen de Judith Terrea, la corresponsal, la periodista independiente que hay en Juárez. Judith, muchísimas gracias por el trabajo que está haciendo. Yo me, Judith Torrea, yo me comuniqué con ella y está haciendo un excelente trabajo como periodista independiente. Me pidió, por favor, dame crédito como Judith Torrea de la cuenta de Instagram Judith en Juaritos. Por ahí usted la puede seguir a esta reportera de investigación y productora independiente. Gracias Judith por el trabajo que estás haciendo. Judith informó que este 9 de marzo, es decir, ayer, entraron dos grupos por Juárez. Qué bueno, qué bueno que entraron dos grupos por Juárez en la mañana 27, en la tarde 29. Entre esos 29 que pasaron había 9 cubanas. Un total de 56 personas pasaron ayer y en el primer grupo de 27 entraron 14 cubanos. Es decir, que de 56 personas que entraron ayer por Juárez, 23 fueron cubanos, la mitad entre ellos. Escuche esto porque es una pregunta que usted me hace mucho. Había un bebé de 7 meses de nacido, que es mexicano, de padres cubanos y que pudo pasar. Es decir, que si usted tiene un hijo mexicano, menor de edad, no debe tener ningún tipo de problemas para entrar al territorio de los Estados Unidos y continuar aquí su caso de asilo político si está bajo el MPP. Otra de las preguntas que me hacen muchísimo. Daniel, si yo voy de Cuba ahora, ¿me puedo inscribir en el MPP? No se puede inscribir en el MPP. Usted llega a la frontera y no se va a poder inscribir en este programa. Este programa fue cerrado por la administración de Biden antes de empezar a entrar migrantes al territorio de los Estados Unidos. Así que eso no es posible. Gianni Broche, saludos desde Matamoros. Carlos Luis Antunes, abajo la dictadura y bien abajo. Dice Lázaro Rodríguez, yo me encuentro en Nogales. Me dijeron que no me moviera de aquí. ¿Qué esperara? Pues quédese ahí. Espere, tenga paciencia. Sé que es difícil, pero por favor, usted está viendo que todo se está moviendo. Ya di Esperanza. Buen día, Daniel. Mis Lady, gracias a Dios se está viendo el resultado porque mi llamada era para el 26 y todavía ni llamada ni correo. Te sugiero que vuelvas a llamar, que te pongas en contacto con ellos. Gracias a todos los que están llegando. Gracias a todos los que se conectan. Vamos a leer sus comentarios. Gracias por suscribirse a mi canal en YouTube.